¡Hola a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos al tercer capítulo de Resident Evil Revelation 2. Bueno, aquí estamos con Natalia y con Barry. Hemos llegado a este lugar conocido como Colonia Penal, con estos personajes. Por este mismo escenario pasaron también anteriormente Claire y Moira y seguimos buscando más pistas y más cosillas que veamos por aquí. ¿De dónde pueden estar estas dos chavalitas? Bueno, Claire ya no lo podemos decir chavalita porque ya tiene unos añitos de más. Mira, me voy a llevar este ladrillo que he visto aquí por si sale algún pieza de estos. Cuidado. Y venga, a continuar. A ver, a ver, a ver. Nos quedamos en esta sala. Hicimos las mejoras. Vamos a cambiar. Eso es. A Barry, que vaya a Barry primero. Vale. A ver si está todo tranquilo por aquí. Vale. ¿Es la sala de control? Sí. Es la sala de control. O al menos eso se parece. A ver, a ver, a ver. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? ¡Coño! Es una especie de parásito que está ahí pegado al suelo, ¿no? Ten cuidado. Hay algo en el suelo. Vale. Imagino que será esto. Vale. Esto es mejor que Natalia se encargue. Mira. Ahí ha detectado algo. A ver. Vale. Hay un infectado por ahí. ¿Ves tú primero, Barry? Ajá. Para atrás, para atrás. Corre, Natalia. Vamos a ponernos una... Una distancia. A ver. Ahí. Perfecto. Tengo mucha munición de pistola. Hay que gastar. Vale. Vale. Aquí estaba el que estaba agachado. ¿Vale? No veo nada. Pero esto lo tendrá que mirar Natalia mejor. Y aquí hay una nota. Carta del prisionero. Escrito en ruso. Querida mamá. No sé si leerás esto algún día. Creo que esta nota ya la leímos, ¿verdad? Sí. La leímos con... Con Clara y con Moira. Vale. Espera. Dime si ves algo, Natalia. Mira. Sí. Ahí brilla algo. A ver. Una hierba verde. ¿Cuántas llevas tú? Una. Mira. El torniquet. Ah, no. Esto es polvoro. No es el torniquete. Mira. La llave es mejor. Claro. Vale. Tengo que acceder a la sala de control. Vale, vale. Esto lo hemos visto. Mira. Ahí hay algo. Vale. Barri. Vale. Y nuestro amigo ese de ahí... ¿Cómo está? Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay algo ahí. Hay un infectado, sí. Y ese también lo detecta. Despacito. Va a detectar. Ah, que está escondido ahí en el rincón. Venga. A correr. Que viene el monstruo. Toma. Eh. Cuidado con el ladrillo, Natalia. Que me das a mí. Vale. Y aquí nuestro amigo... No se mueve, ¿no? Vale. A ver. Nada por ahí. Aquí este documento. Que me suena que este también lo leímos. Sí. Eso lo leímos también. Vale. No hay nada más. Natalia, ¿ves algo? Vale. Hay algo ahí. Ten cuidado. Eso es. La orilla no va a venir bien. Puedo meterle... Aquí detrás hay uno. ¿Le veis? Puedo meterle con el ladrillo por la espalda. A ver si no se da cuenta. Está ahí. Hay algo ahí. Ten cuidado. No sé si llegar, ¿eh? No, no llega. A ver, un poquito más. Sí. Hay algo ahí. Ten cuidado. Guau, qué malo. Estoy lanzando el ladrillo. De todas formas, este está de espaldas. A lo mejor Barry, si se acerca despacito, lo puede eliminar. Vale. No sé por qué. Vente. Vente para acá. Corre un poquito. Y recarga. Venga, coge el ladrillo. Mira. Aquí hay algo. A ver qué es. Y aquí también. Genial. Una munición por rifles alto. Y una hierba verde. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale. No hay más enemigos, ¿no? Vale. Vale, va arriba. A ver qué es eso. Munición de pistola. Venga. Dame toda la munición de rifles. 64. Tengo que gastar un poquito, ¿eh? Tengo mucha. Vale. Esto sería bueno que la niña cogiera uno de esos para defenderse. Este libro ya lo leí. La otra vez que viene con Kler. Vale. Nada por aquí. Bajamos. A ver aquí, que aquí se va a liar buena, ¿eh? A ver. Natalia. Vale. Están ahí los explosivos esos en el suelo. Bueno. Espera. Va a salir el turno de barrio. Bueno, es normal. A ver. Espera, que no le veo bien. No le localiza bien. A ver. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale, ya lo he visto. Era eso de ahí. Vale. Perfecto. A ver aquí qué. Vale. Acorda que por aquí salían los bichos negros esos. Niña, ¿puedes ir tú? A ver. ¿Hay algo? Todo tranquilo. Vale. Venga. No detecta nada. Allí hay un zombie. Vale. A ver. Hay algo por aquí interesante. Nada. Natalia no detecta nada tampoco, ¿no? Aquí. No. Vale. Claro, la historia es que ahora por aquí no puedo pasar. Ah, pero hay un hueco allí. Vale, 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 vale. Yo lo he pillado. Hay un hueco allí. Espérate, a lo mejor con barril. Puedo dispararle a la cabeza. Espérate, si le pego un tiro así, se moverá. A lo mejor viene y le corta las cuchillas. Espérate. Venga, vamos. Venga, hay que atraerle a ese. Con un disparo que le pegue, yo creo, ya vendrá por mí. Vale, le he dado. Le he dado, pero no se mueve el condenado. Vale. Mira qué pájaro. Se queda ahí esperando a que me acerque. Múlvete, hombre. Venga, cállate, campeón. Fuera, fuera, fuera. Vamos a ver si por aquí hay algo interesante. Natalia. Cuidado. Espera. Mucha munición de rifle. A ver... ¿Vienes conmigo? Echa un vistazo. Todo tranquilo, ¿no? Vale. A ver qué hay aquí. Cuidado. Por aquí no puedo pasar. Vale. Vaya vuelta. Vale. A ver, ya puedo entrar por ahí, ¿no? Sí. A ver... Tienes nada para recoger. Venga. Vale. Cuchillas cortadas. Vale. Lo hice bien. Voy rápido. ¿Por qué no lo vas a hacer mal? Vale. Tengo dos caminos. Este y el otro. Bueno, el otro es... Me lleva hasta... El otro es más directo hasta donde está el objetivo, que es la sala de control. Y aquí vuelvo a salir aquí. Vale. Sí. Pues tengo que ir por el otro. Voy a aprovechar que estoy aquí con Natalia. Ese no se mueve, ¿no? Para llevarme un ladrillo. Eso es. Venga, vamos. Vete por aquí, Barney. Por aquí. Esto ya estaría despejado. Ande, ¿el ladrillo? Lo he perdido. Ah, debe ser que no te deja salir de una habitación con el ladrillo. Vale. Bueno, esto está parado ahora, con lo cual puedo pasar tranquilamente. Pero, a ver. Veo... Veo cosas raras. Vamos primero con Barry. A ver. Mira. Sube. Y coge eso. Empieza a ir mejor. Por cierto, aquí no hay nada, ¿no, Natalia? Cambia. Si el camino estuviera despejado, saldríamos por aquí. Claro. La historia que ya no está despejada. Bueno, tenemos que ir al sal de control. Eso lo tengo claro. ¿Vale? A ver, Natalia. Por aquí ya miré. A ver, Natalia. Eso es. Otra hierba verde. Vale. La historia es... Si intento pasar, me voy a quemar. Eso va a haber que apagarlo de otro lado. ¿Vale? A ver. Echa un vistazo. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale. Hay zombi, ¿no? ¿Vale? A ver. Fuera. Fuera. Eh... Hay más. Ahí. Allí arriba. A ver. Vale. ¿Dónde hay más, Natalia? Arriba hay otros dos. Por aquí nada, ¿no? No detecta nada. Ve. Ahí hay algo. Vamos a ver qué es. Munición de pistola que menos viene. Muy bien. Vale. Allí veo unas cajas. Nada por aquí. Esto va rica. ¡Uy! Munición de Magnus. Esto sí que es raro que me den. Munición de Magnus, ¿eh? Vale. Vale. Que siga mirando Natalia. Si hay algún objeto escondido. Ahí está. Vale. Nos están dando bien de hierbas verdes. Eso está muy bien. Yo creo que ya por aquí nada. Hay que subir. Vale. Hay uno allí. Otro. Y otros dos. Esto se va a encargarlo. A ver. Tengo bastante munición de pistola. Vamos a gastar un poquito de fusil. Ah, vale. Están encerrados en las celdas, ¿no? Algo me dice que esto se va a abrir de repente. Seguro. Vale. Bueno. Tenemos que ir a la sala de control. Aquí. Eso es. Ven por aquí, Natalia. Ven. Quédate ahí. No. Sígueme. Bien. Eso es. No me deja cerrar la puerta, ¿no? O sea que... Bueno. Hay que tocar esto. Dale. A ver. Lo imaginaba. No me gasta ya bastante munición de... A ver. Se mete ahí el condenado para que no le dé. Vale. Tres han salido. ¿No? Hay más. Aquí. A pata, Natalia. Vale. Mira. Resentan mareos. Toma. Fuera. Ahí va. Vale. Los cuatro que habían caído. Vale. A ver esto. Informe de fuga. He disparado y matado al sujeto. J038. Debido a que planeaba fugarse. El uso de la celda número uno en la entrada de la segunda planta queda terminamente prohibido hasta que finalice la reparación del muro. O sea que hay un agujero o algo así, ¿no? Ayúdame. Una mano pequeña. Ah, vale. Bueno. Esto lo tengo que abrir ahí ya. A ver. Ahí está. ¿Qué hay dentro? Vale. Empieza de mejora. Pues esta también está abierta. Este pasillo. Muy bien. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Ha dicho la celda número uno. Espera un momento. Que los zombies han salido de aquí. A lo mejor hay algo en sus celdas. ¿Han visto la zonda? A ver. Mira, efectivamente. Ahí hay algo que vamos a coger. Topacio, por ejemplo. Aparta, Barry. Espérate ahí, Barry. No prestoses. Lo que pasa es que si Barry viene conmigo no ilumina. Aunque no sé si eso afectará, digo yo. Ven conmigo. Ven conmigo mejor. Eso, ilumíname porque si no, la chica no ve nada. A ver. Bueno, doy por hecho que no afectará. Vale. Ahí no hay nada. Ahí abajo. Eso es un ladrillo, que lo detecta como de color azul, creo. Y aquí... Tampoco hay nada. Vale. Vale, esto ya lo he mirado. Por aquí. Ahí no hay nada. Anda. Escripto en ruso, 7 de agosto. ¿Cuántos días han pasado desde que estoy aquí encerrado? Nos torturan a diario. Lo llaman experimentos. ¿Con qué fin? Espero que no cogieran a nadie más. 8 de agosto. Mi hermano, mi pobre hermano, está atrapado aquí conmigo. Hoy le han quemado el brazo con una especie de artilugio que escupe fuego y después le han cortado la pierna con otro aparato afilado. Les he oído decir que mañana harían lo mismo con el resto de sus miembros. Me ha pedido que acabe con su miseria. No puedo sacármelo de la cabeza. Estoy destrozado. Y encima, el guarda me ha dicho que si él muere, yo ocuparé su lugar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo esto? 9 de agosto. Parece ser que el día que más temí ha llegado. Ya no oigo a mi hermano, pero los pasos del guardia vienen hacia aquí. Debería haber pedido que me mataran cuando tuve la oportunidad. Pues muy interesante. Vale. A ver, Barry. Mira. Eso es. Veo que no hace falta que nos ilumine con la linterna de Barry. Lo detecta automáticamente. Estos puntos vienen muy bien para el tema de las habilidades. A ver, aquí. Nada, ¿no? Vale. Ahí tenemos una cajita para Barry. De por hecho, que si hay esto, no habrá ningún objeto más. Zafiro. A ver. Mira. Esta vez es la celda esa. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Por aquí. Vétete. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Ahí va. ¿Puedo bajar? Con cuidado, ¿eh? Vale, hemos bajado. Por aquí. A ver. Ah. Vale, vale, vale. Ya sé dónde estamos, amigos. Estamos en la habitación del... del lanzallamas. Vale, mira. Ahora esto... Puedo cogerlo. Genial. Pieza de mejora especial. Vale. ¿Cómo se apagaba esto? Desde aquí. Como no puedo apagarlo, a lo mejor puedo girarlo. Así. Y ahora ya Barry. ¿Ya? Sí, me he hecho a cielo. Lo ponemos ahí. O si acaso. Ven algún notas. Cambiamos. Por aquí, ¿no? Venga, estamos fuera. Este sitio es un verdadero disparate. Pero nada, tenía que atender una llamada, chicos. Venga, continuemos. Vale, campo abierto. Sí, hemos llegado a la torre. Sí. Aquí habrá un montón de objetos. Venga. A ver. Pues no, parece que no hay mucho, ¿eh? Nada por ahí. Y ahora, ¿cuántas llevas tú? Tres, dos. Mira. Dale. Dale. Es que no necesitas tantas. Dale. Dale, otra más. Eso, quédate con una y ya está. Y dale esto también. Y Barry. Que está curado, pero no a tope. Que se eche otra. No, no me deja. Eso quiere decir que está a tope. Vale. Yo creo que aquí no habrá nada. Venga, vamos. ¿Reconoces algo de esto? No, no. Lo siento. No pasa nada. Ya casi estamos. ¿Vas bien? Sí. Tengo piernas fuerte. Piernas fuerte, tío. Vale. La torre. Por aquí pasamos a acordaros con Claire y Moira. Que ellas cruzaron el puente. Vamos. Amigo Lucas, pero ahí hay un agujero. Habrá que hacer un rodeo o algo, ¿no? Busca una ruta alternativa. Venga, localiza algo. A ver. ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, esto lo abrí ya. Vale. ¿Esto está cerrado? Está cerrado por el otro lado. Pero por aquí puedo pasar, ¿no? Sí. Vale. Eh... Un candado. ¿Está cerrado? ¿Qué hago? Tienes que romper el candado. ¿Ves algo por ahí que puedas usar? A ver. Algo que pueda usar. A ver. Digo yo que con el ladrillo... Buen trabajo, cielo. Buen trabajo, cielo. Buen trabajo. Otra hierba verde. Pégate a mí, ¿de acuerdo? Eso. Vale. O sea, le tenemos que dar un pequeño rodeo por el bosque, ¿no? Vale. A ver si encuentras algo, Natalia. Es que aquí como te... Mira. Ahí seguro que hay algo. Pues... Mi gozo no es un pozo. No hay nada. Me llevo el ladrillo. Vaya. ¿No hay camino? Ah, X. Aquí va a ser mejor que vaya a agarrir primero. No sé qué caso. Mira. ¿Y eso qué demonios es? Creo que hay algo allí. ¡Shh! ¡Espera! ¡Espera! de barrio. ¡Anda! Ha desaparecido el bicho. Venga, localízale, Natalia. ¿Dónde está? ¿No está? Vale, pues... El condenado ha desaparecido. Se habrá escondido, seguro. Da la luz, hombre. Eso. Vamos a ir con barrio, por si acaso. El fusil, no sé cómo se harán estos bichos. Si se harán muy resistentes o no. A ver. A ver, Natalia. ¿Hay algo? Vale. Todo tranquilo. Coge el ladrillo, que siempre viene bien. Una planta verde. Vale. No detecto nada, ¿no? ¿No hay nada? Vale. Pues el bicho ha desaparecido. Venga, barrio, tu turno. Munición de rifle. ¡Ah! Voy lleno. Pues hay que gastar munición de rifle. A ver. Nada por ahí. Venga, la puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que he visto algo. Vaya. ¿Dónde? Vale. ¿Para qué? ¿Para qué habrá hablado? Vale. ¿Qué es lo que es? Creo que le pego un tiro a la niña. Tiene aquí un detalle que no estaba en el informe. Sale como una especie de balón. ¿Lo habéis visto? Bueno, pues el balón. Ahí hay que dispararle. Oye, ¿cómo estás, Natalia? Bien, ¿no? Sí, sí. Prácticamente no le ha hecho nada. Pero espérate. Mira. Puede haber más cosas, ¿eh? O más bichos de esos. Ahí hay algo más. Por ahí ha salido del techo. Vale. Venga, con barrio. Vámonos ahora. Vamos a ver. ¿Veis? Algo de oído. ¿El qué? No lo sé, cariño. Mantén los ojos bien abiertos por si hay más. A ver. Me había dejado la munición. Eso es. Y no he terminado de mirar. Ahora que lo recuerdo. Miré ahí, pero no miré por aquí. Por si había algo. Vale. No puedo avanzar. Vale. Pues ahora sí que creo que no me he dejado nada. Vale. En la caballa no hay más que eso. Vale. Venga, vamos. Natalia, dime si hay más bichos por aquí. Venga. Cuéntate. Que vaya ya primero. Oigo algo. Oigo, pero no lo veo, macho. A esto no lo detecta, yo creo. A ver. Allí hay una luz. Quizás si rodeamos por el escenario seremos menos vulnerables. A ver. Viene barrio conmigo, ¿no? Sí. A ver. Nada. Vale. Allí detecta algo. Una luz. Ladrillos. Vale. Qué raro. No hay enemigos. He oído gruñidos. O sea que cerca están, desde luego. Fuh, munición de mano. Me están dando, ¿eh? Los estoy oyendo, macho. A ver. Busca, Natalia. A ver si veis alguno. Pues pueden estar subidos en los árboles, ¿eh? También, ¿eh? Allí. Hay una luz. Vamos a ir para allá. A ver. Aquí en la oscuridad estamos sentenciados, ¿eh? No detecta nada, macho. Eh, eh. Ahora sí. Vale. Barrio. Tuyo. Vale. Te he visto, campeón. Ven aquí. Hay que dispararle hasta que le salga la boda a ese. Muévete, muévete. Hasta un montón de munición. Natalia. ¿Hay algo más? Parecen torpes y lentos, pero se mueven, ¿eh? Vale. Vale. Vale, munición de rifle. Hasta he dado tantas vueltas que ahora mismo no sé ni para dónde tengo que ir. Por aquí, imagino. Mira, una caja. Natalia, ¿hay algo? Mira. Vale. Hay unas huellas de niño que creo que me indican el camino. Capacío. Allí. Una luz. Mira. Una caja. Enemigos. No. Bueno. Pues vamos a la caja. A ver. Anda, mira. Está justo en el centro. Y ahí dentro... Un rubí. Vale. Para ahí, que está la luz. Venga, vamos. Por fin. Un claro. Un claro. A ver, aquí hay algo interesante. Parece que no hay nada dentro. Vale. Esto a Barley se encarga. Un claro. Vale. Sí, pero no hay nada más. Venga, vamos. A ver Ojo a la vuelta que está montando, ¿eh? Esos engendros tenían los mismos síntomas que el uroboros ¿Obarobo? Es un virus que unos tipos muy malos usaron en África hace unos años La pregunta es, ¿cómo ha llegado aquí? Vale, ahí hay un ladrillo, la voy a coger Nunca se sabe Otra casa, seguro de adentro habrá varios bichos de esos A ver Ratas Unición de pistola Vale, un cadáver No, eso no se puede romper No hay nada dentro de la casa Un cadáver aquí Una nota Nota del fugado, escrito en ruso No me lo puedo creer, he salido con vida No sano y salvo, pero aún vivo Todavía no he conseguido procesar lo que ha estado pasando aquí Todo eso de asustarnos y todas esas pruebas y juegos Ha sido una locura Me he encontrado con unos tipos en el bosque, pero no me creen No puedo culparles, yo tampoco me lo creería Después de todo, ¿quién se te va a contradecir a nuestra salvadora? No puedo hacer esto solo He ido a la torre de comunicaciones, he intentado pedir ayuda Pero no he podido conseguir ninguna señal Estamos solos Si no conseguimos comunicarnos con nadie, estamos listos Salvadora, ni hablar, es el diablo ¿Será quizá la tipa esa que nos hablaba por las pulseras? Bueno, a Barry, a la niña, no A Clary, a Moira A ver ¿Por dónde continúo? ¡Ah, amigo! Creo que puedo romper el cantado A ver Eso es, fuera Unición de pistola Vaya dos bichos de esos Apaga la luz Otro el morotov completo, me dice Ah, el inventario Vale, pues mira, vamos a darle Eso es, ahora lo puedo coger, ¿no? R1, L1 más R2, lanzar la bomba Toma Tostaditos Tostaditos a ver mejor Perfecto Vale, a ver Una puerta Vamos a ver si se puede abrir Se puede abrir Vale Y por aquí tenemos Ah, una casa Me he abandonado Natalia, mira a ver si hay algo Nada No hay enemigos A ver si hay algún objeto o algo para coger dentro Cerrado por el otro lado Vale A ver ¿Qué hago con esto? Mira, ahí hay algo Un topacio de esos, ¿no? Bueno Una gema A ver, esta caja ¿Dónde la puedo poner? Ah, la puedo poner aquí Espera Coge primero la piedra No nos la dejemos Un topacio Pues si era un topacio Yo que no, pero si Puedo poner eso ahí Sube Subes ahí arriba No llegas A lo mejor Barry puede A ver Barry Pues no Así no es Tendrá que ser a lo mejor A ver A lo mejor es que he puesto mal la A lo mejor es que he puesto mal la esta Espérate A ver Ah, coño Que es que hay un agujero ahí Solamente había que apartarla No Mira, entra A ver Otra planta A ver Vale Ah Vale, ya sabéis para qué Ya sabéis para qué vale la La jaula esta Venga, vamos Tengo un montón de piezas Pero necesito un banco de esos Para meterle Para meterle chicha a las armas Voy petabete Voy petabete Vale Bueno, yo creo que Natalia Me puede guardar perfectamente De momento Las balas de mano Que no las voy a usar Las voy a guardar Y al menos Una de estas piezas Para llevar Eso, eso Hay algo más aquí Nada, ¿no? Vale Pues venga El ladrillo A ver si me deja pasar con él No En el momento que cruzo la puerta Lo pierde la niña El ladrillo es Para la zona donde te lo encuentres Vale A ver si hay algo interesante aquí Nada Eh Me voy a aparecer y ver algo Y efectivamente Munición de víctima Allí hay algo también Completo Munición del rifle asalto Esto es en carga barri Vale Y esto es Botella Alcohol Fabricar bombas Vale Esto ya lo vimos A ver Eh Combina Para una bomba casera ¿Qué es mejor? ¿El cóctel molotov o la bomba? Vamos a combinarlo Combinar Eso Prefiero la bomba ¿No? Tiene pinta de ser mejor Vale Con una botella vacía Que no es un cóctel molotov O sea Lo que tengo que conseguir Son botellas vacías Por lo que veo Munición de pistola Tengo mucha munición ¿Eh? Puedo liarme a tiros Con los bichos Ahí vamos Y esto es Mapa del bosque Perfecto A ver Oh Un banco de mejora Que bien Munición de pistola Completo Vale Espera Vamos a meterle Chicha a las armas A ver Capacidad nivel 1 Daño nivel 1 Daño Uh Que bien Que bien A ver Vamos a meterle A esto Esto hace falta daño Un daño de nivel 3 Por ejemplo Vale Y Recarga rápida Capacidad No Prefiero la capacidad Para pistola Y recarga rápida Venga Vamos a meterle Recarga rápida Eso Al rifle salto A la pistola Le vamos a meter Daño Y capacidad Vale Eh Hemos liberado espacio ¿Eh? Tengo un montón de hierbas Pasar Vale Tengo que gastar munición de pistola Tengo mucha Mucha Vale Bueno Pero ya he hecho Ya he hecho hueco en el inventario Por lo menos Munición de pistola El torniquete Lo vamos a dejar Que se lo lleve En Italia Por si tenemos Nosotros problemas Que nos ayude ¿Dónde está? Aquí Dar Eso Uno cada uno Por si hay Hay problemas Vale Aún más Lo primero que me tengo que editar Cuando ya vayan los enemigos Vale Bueno Bueno Pues Andar Una zona Muy abierta Aquí Bueno Pues yo creo que es ¿No? Es un buen punto Para dejar el capítulo de hoy Seguiremos el próximo día Vamos a entrar en esta zona Que es muy abierta Que tiene pinta De que aquí va a haber Mucho 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 movimiento ¿Eh chicos? Muchos movimientos Me está gustando mucho Este Revelation 2 No lo había jugado Y la verdad que está siendo Un descubrimiento Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis amigos Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho